La conducta Más nada Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa de televisión zurda conducta El único programa que no especula audiovisualmente El único programa que genera sosiego, que genera tranquilidad Que no genera pánico, ni terror, ni miedo Nosotros en el día de hoy estamos conmemorando el 683 aniversario De la siembra del gigante de gigantes Del timonel de América, del hombre de las dificultades De aquel personaje que con esa mirada escrutadora Generó todo lo que ha generado en términos políticos En términos de la construcción de esa arquitectura económica, política y social Llamado Simón Bolívar El grande entre los grandes Que bueno, que 200 años después Pues su gesto independentista Es retomada por otro gigante Hugo Rafael Chávez Frías En el día de hoy han pasado una serie de acontecimientos Que en términos internacionales marcan la pauta informativa Por ejemplo, una reunión de naciones Latinoamericanas, centroamericanas, caribeñas Que se dio en el día de hoy De los países del ALBA, de los países de Petrocaribe De los países que hacen parte de esa construcción En términos políticos, en términos sociales De lo que decía Simón Bolívar De generar la mayor suma de felicidad posible Eso se dio en el día de hoy en Caracas Aparte de los acontecimientos y de los hechos Que se dieron para honrar la memoria del comandante Del general de generales Bolívar Otras cosas han pasado Por ejemplo, la oposición Esa frase, hay una frase que dicen Si no la K termina en GAN En la entrada, la K Y termina en GAN en la salida ¿Qué pasó en el día de hoy? En el día de hoy pasó un acontecimiento En donde Por el 183 aniversario Si iba a pasar una película Algunos señores Leonardo Padrón Alberto Rabel Y una serie de evangelizadores en Twitter Que no tienen nada que hacer Que tienen problemas maritales De hecho, pues empezaron a decir La película la van a pasar en cadena ¡Qué cosa tan horrible! Y además decían ¡Qué brutos esos chavistas! La van a pasar en radio Recordando, olvidando Que nosotros venimos O Latinoamérica hace parte de una cultura radial En donde antes Escuchábamos las novelas por radio Entonces estaban tratando De decirle a los chavistas Que eran unos brutos Porque iban a ver Bolívar por radio Y porque se iba a hacer Una especie de cadena Para ver Bolívar El hombre de las dificultades Y empezaron a acabar Los trapos En términos políticos y sociales Con el señor Roque Valero Y con las personas que hacen parte ¿Por qué decimos que Ellos si no la embarran en la salida La embarran a la entrada? Porque Por más que ustedes Que supuestamente tuvieron Un comando Simón Bolívar Y hoy Sacan un hashtag Señores Una etiqueta en Twitter Diciendo Yo si apago la TV A las 8 Porque iban a pasar Bolívar ¿En dónde están metidos? ¿En dónde están las neuronas de ustedes? No están haciendo sinaxis No se están dando cuenta Que la gente Sí admira a Bolívar Y que una de las personas Que reivindicó a Bolívar Se llama Hugo Rafael Chávez Frías Por eso La etiqueta en el día de hoy Es Yo si admiro a Bolívar Numeral Yo si admiro a Bolívar Y comenzamos con zurda conducta Vamos a prensa Ah, vamos a prensa Disculpen Prensa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó prensa? Pero bueno Nosotros como somos unas personas Que tenemos la posibilidad De generar cualquier tipo De improvisación A través de la televisión Vamos a mostrar Ahorita sí El torbellino Y vamos No aprensamos Donde la negra Bueno, buenas noches Bienvenido a zurda conducta Y como dice Pedro Carvalino Hoy un día Para Este Seguir Esa corriente bolivarera No como hacían hace mucho tiempo Y lo decía Ni primera Bolívar Van a llevarte flores Para asegurarse De que sigues muerto Hoy no te llevamos flores Hoy te llevamos en el alma Hoy te llevamos En la vida Gracias a la enseñanza Del comandante Hugo Chávez Y de ahora De la mano Con nuestro panita camarada El compañero Nicolás O Nítolás Como dice mi sobrino Leander Cada vez que lo ve En televisión Te quiero Leander ¿Cómo estás? Mango Buenas noches Buenas noches a todos los Buenos días Buenos días Buenos días En televisión Y por supuesto ¿Qué dices tú? Vamos a prensa Vamos a prensa Pero ya ¿Qué pasa? Sin el torbellino El torbellino primero Sin el torbellino Vamos a prensa Para el torbellino Vamos a prensa Con información de última hora Gracias muchachos Hasta Cuando tú me digas Yo hablo Porque tiene chaquetas nuevas Todos los técnicos Aquí andan con una chaquetota Yo quiero la mía Pero no quiero ponerme este suéter Que me están fastidiando Hoy le decimos a Mango Que se parece a Carton El primo del príncipe del rat ¡Qué mala idea! Sí, yo sabía que iban a decirlo Pero lo dije yo antes Que me fueran a chalequear Pero bueno, no importa Pero lo que sí importa En este momento Es que un grupo De sujetos Que odian a la patria Yo siempre arranco Riendo a mi gente Pero a lo largo de arranque Tengo una arrecherita Por dentro Pero bárbara Porque estos tipitos Y estas tipitas Que generaron Por allí Ese ataque Precisamente Contra la película Bolívar El hombre De las dificultades Y que asumen Estas actitudes Antipatria Que asumen Estas actitudes Contra el pueblo Que asumen Estas actitudes Contra la historia Que ustedes Fueron cómplices Que ustedes Intentaron Construir Pero después Que llegó la revolución La gente Conoció la verdadera Historia Que existe En este país La verdadera Historia De Latinoamérica La construcción Sobre la base Nacional E ideológica De la defensa De la patria De como nosotros En este país Venimos Destapando Todo eso Arrancando Precisamente Una película Haciendo la revisión De los textos Ustedes han atacado Todo lo que tiene que ver Con nosotros Y todo lo que tiene que ver Con lo que representa La verdadera historia Y es por eso que se dice La historia De Latinoamérica Se ha construido Pedro Se ha construido Negra En base a luchas En base a sangre Y en base a fuego Pero precisamente Ustedes que reivindican Otras historias Otras mentiras Otro tipo de cosas Nosotros le decimos Reivindicamos Nuestra identidad cultural Reivindicamos Nuestra propuesta histórica Ante la vida Vamos al primer video Que es Chávez Frente a la bandera Vamos al video Y ya regresamos Con más de Surga Conducta 2.0 Y de regreso No vengo bravo Vengo alegre Bolívar Bolívar, dignificado por las manos de nuestro pueblo, de nuestros soldados. Bolívar, aquí Bolívar, su osamenta heroica, viva, viva como vivo el pueblo, ahora sí, para siempre jamás, viva tu osamenta heroica, como viva la patria, ahora sí. Para siempre, dignificados, tus huesos heroicos que galoparon con esta bandera, con esa espada, por toda esta tierra, Padre Bolívar. Señor, te traemos de regalo tu patria liberada con bandera y un pueblo heroico que te encarna y que te vive y que te canta hoy, día de tu natalicio. Vamos a retirar esta bandera. No solo para colocarle a nuestro Padre la bandera de la patria nueva con ocho estrellas, cumpliendo con su decreto de angostura, la octava estrella, sino que ahora no será una bandera improvisada, como la que la burguesía colocó aquí, enclaustrada, encerrada, escondida, prisionera, como estaban prisioneros, tus restos, como estaba prisionero tu pensamiento mancillado, como estaba prisionera tu patria, y allí tu nuevo, tu nueva cuna, porque es como una cuna, ya no es de plomo que te encierra, es de madera, es de madera, es de madera, de las sabanas de Venezuela que te vieron pasar, cantando, galopando, cual centauro. Con el escudo, labrado por manos venezolanas, con el oro de Guayana, con el oro de tu estrella, el oro liberado, la riqueza de tu pueblo, con el caballo galopando, libre como la patria de hoy. Un bolívar que, como lo dice el comandante Chávez en ese video, fue olvidado, y que ahora, no solamente con la madera de los llanos que lo vieron pasar, y ese oro del estado bolívar, sino cubierto y arropado con una bandera que pasó por todos los estados de Venezuela, y que fue hecha con las manos de las mujeres y las niñas de esta patria. Yo creo que ese es uno de los mejores regalos que se le ha podido hacer a Bolívar, y reivindicarlo, sacarlo de allí, y sentirlo ahora con nosotros, y no tenerlo simplemente en un pedestal o en un cuadro, en una pared o en un colegio. Ahora se encuentra con nosotros, lo vivimos, lo respiramos, y por eso es que seguimos adelante y ahora con el plan de la patria, que también te inspiraban esas ideas liberadoras, Pedro. Bueno, como decía Bolívar, solamente la rebeldía hace pueblos libres y la libertad pueblos poderosos, y eso es lo que se está construyendo aquí en Venezuela, en esta Venezuela bonita, en esta Venezuela chavista y en esta Venezuela bolivariana. Nosotros queremos pasar otro video, es el video número 8 de la Vicerrectora Académica de la Luz, eso fue un video que se hizo hace años, porque vamos a hacer una especie de disección, señores. Vamos a hacer una especie de radiografía. ¿Por qué son antibolivarianos teniendo un comando llamado Simón Bolívar? ¿Por qué el día de la conmemoración, el 183 aniversario, dicen yo si apago la TV a las 8? ¿Por qué iban a pasar una película de Bolívar? Son las cosas que nosotros no nos extrañan, que hace parte de la estupidez estructural que caracteriza a un sector ocliterado, confundido, de la oposición. Vamos a pasar este video porque ya sabemos por qué ellos desconocen a Bolívar. Vamos a pasar el video que hizo Fidel Madroñero con la Vicerrectora Académica de la Universidad del Zulia. Escúchalo bien, ¿a qué? Escúchalo bien, ¿a qué? Escúchale esta clase de historia, señores, que este programa de hoy pica y se extiende. Yo si admiro a Bolívar, numeral, yo si admiro a Bolívar, escriba por ese Twitter, lánzese en ristre, descargue esa rechera que venimos con todo. Profesora, profesora... A nuestros estudiantes. Profesora, ¿usted está de acuerdo con que el comando se llame Simón Bolívar? Mire, Simón Bolívar es el padre de la patria. Así como lo utilizan, todos los venezolanos tenemos el derecho de utilizar el comando Simón Bolívar, ese orden Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es de todos los venezolanos. Profesora, dígame la fecha de nacimiento del libertador. La fecha del nacimiento del libertador. Bueno, el 17 de diciembre. Ese día se murió, pero... Ese día murió. Ajá, ¿cuándo nació? No, no recuerdo. Yo, profe, este es el problema, que usted no puede ser bolivariano porque usted no quiere a Bolívar. ¿Sabes? No, pero puede dar, puede dar y todo. Lo que pasa es que estás tan gordo que la silla no te da. No me hagas decirte esas cosas negras de la década. ¡Para negra, no me hagas! No, porque yo no estoy gordo, lo que estoy es derrochando sabrosura. ¡Uh! ¡Uy! ¿Cómo te decimos ya, Mauricio? No, no, este es Fidel. Este es Fidel. ¿Qué dice por ahí el Manguíbris? No, no, precisamente... El 17 de diciembre. El 17 de diciembre. El conocimiento histórico de estos señores, factores que apoyan a la oposición. Y eso tú dices, el nombre del comando, comando Simón Bolívar, pero de bolivarianos un carajo tienen. Sería interesante, mira, pasa que uno a veces se pone, a veces se pone radical, ¿no? Con este tipo de cosas que, los comentarios. Pero sería interesante invitar a un debate, puede hacer un debate abierto, o sea, sobre la realidad de Bolívar, de cómo Bolívar precisamente luchó y dejó un legado seguido por el MBR 200 y por el equipo de la Ruta de Tres Raíces y por mucha gente que ha reivindicado la historia en este país. Y lo que tiene que ver, lo que usted no metía en los pensum de estudio, negra, tú que fuiste educadora, que estuviste en las escuelas por allí, precisamente de los pensum de estudio, ¿qué era lo que se vendía de Bolívar? Esa es la realidad, aquí se vendían otras cosas. Aquí solamente de Bolívar en los libros de historia aparecían detalles como el día del nacimiento, cosa que la vicerectora académica de La Luz no se lo sabe. Nació, murió y le echó tiro, más nada. No, no, ni siquiera se hablaba del tema. Es una visión positivista de la historia. Exactamente lo dijo mi compañero Pedro Caracol. Mira, tenemos unas cosas horribles en el Twitter. Pero una cosa pavosa. Ustedes saben que yo tenía síndrome de abstinencia televisiva, así que hoy vine gritón. Demasiado gritón, demasiado exasperado. Pero tienes que decir a la cámara que se acerque para gritar más, Pedro. Voy a gritar más. Acércate cámara que te voy a gritar. Por favor. Grítale muchachos, están parielando fe de nosotros. Mira, que lindo ese acercamiento. Hay una gente por ahí que mañana tenemos un programa especial porque quieren burlarse de nosotros. Y yo no sabía que un personaje había inventado el frac y la corbata. Y mañana vamos por ti. Dicho de uña. Para que sea serio y te organice. ¿Quién se acercó? 40 años y con los mismos chistes. Chicos. ¿Ah? Qué cosa tan ridícula. Mira, vamos a... Ahorita sí, échate para atrás en un zoom-up. Por favor, zoom-up. Échate para atrás un pelo. Vamos a leer los Twitters de unos señores que, bueno, lanzaron... Lanzaron la etiqueta esa horrible de yo si apago la televisión a las ocho. Es como si... Es como yo si apago la brutalidad. O sea, es una cosa muy extraña porque es negándose reiteradas veces al derecho a concientizarse. Al derecho a ver una perspectiva de Bolívar diferente. Pero son unos copiones, Pedro. Porque hace seis años de Dávila TV se lanzó una etiqueta... ¡Upa! Hay un infiltrado, hay un infiltrado. Este es un infiltrado desde 1492. Mira, este... ¿Te acuerdas que hace seis años se lanzó una campaña que apaga la TV? Pero van a apagar esos medios canallas. Y ellos quieren apagar a Bolívar y no van a poder apagar a Bolívar. Mira, tenemos ya los Twitters. Por favor, vamos a poncharlos en pantalla, señores. Dice el señor Esteban Gervasi. Suegro de Nitu Pérez Osuna. Hola, yo le digo la tía Nitu. Numeral Venezuela por una mente libre de basura. Hoy a las ocho apagó la TV. O sea, iban a apagar la historia de Bolívar. Esteban Gallup, como si fuera poco, obligan a las compañías de Clable a transmitir a Roque Valero dejando en ridículo a Bolívar. Hoy a las ocho apagó la TV. Casi mato la mosca. Eso lo están diciendo porque supuestamente iba a haber una cadena y fuas, no fue cadena. Fue nada más una cadena y citsi. Leonardo Padrón dice, en breve, cine nacional por radio, solo en revolución. Ay, Leonardo, vamos a terminar y yo le voy a contestar a Leonardo. Gaetano, guión bajo, lo, guión bajo, hace. Estoy preparado por el gobierno para ver la película de Roque versión a juro. Hoy a las ocho apagó la TV. Y el pelmazo de Alberto Rabel. El señor que sacó 10 millones de dólares que no sabemos de dónde y compró un canal de televisión de un narcotraficante en Colombia. La película de Roque que nadie fue a ver la pasarán en cadena nacional. Yo les tengo que decir primero que alrededor de 200 mil personas. Queda uno, queda uno, queda uno, yo, 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 yo. Mariana Ero. Una preguntita. Esos que decían hoy a las ocho apagó la TV, se le habrá olvidado que su comando de campaña se llama Simón Bolívar. ¡Tuki! ¡Tuki! La película fue vista alrededor de la taquilla, alrededor de 200 mil personas. Pero este equipo que está acá, la negra, este personaje impresentable. Bueno, muchas personas ayudamos a que la película también se presentara en comunidades. Que a ustedes no les gusta. Les causó escozor. En consejos comunales, con, por ejemplo, en Germán Rocio. 3 mil personas en una plaza, si la vieron. Nosotros no tenemos la culpa. La plaza Vicente Campo, el hija de la victoria, 1.500 personas. Nosotros no tenemos la culpa, Leonardo Padrón, que tú seas tan mediocre y no te hemos llamado para que hicieras el guión. Porque tú con los guiones, primero que, haces una especie de tráfico de influencias con las mujeres en Benevisión, compadre. No se caiga a coba usted. Ah, usted personaje que se quiera elegir como una especie de élite intelectual. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, a mí me parece una cosa muy ridícula, mango. Que, por ejemplo, que las referencias intelectuales de la oposición sean Leonardo Padrón, sea Alonso Moleiro y Coleg Capriles, como decía Arturo Casal en estos días. Estos personajes, un 183 aniversario de Bolívar, ¿quieren apagar la televisión para no ver a Bolívar? Pues se la calan. Tienen que ver a Bolívar porque Bolívar hace parte del Pensum, porque Bolívar está en la Universidad Bolivariana, porque Bolívar está en la Misión Sucre, porque Bolívar está en cada una de esas expresiones de rebeldía. O sea, cuando la gente, por ejemplo, hizo colas para comprar libros de Bolívar, libros del Quijote, libros de Víctor Hugo, de esos franceses que a ustedes tanto les gusta. Es que ahí es donde yo me pongo radical, ahí es donde yo me pongo radical. Es que sí la viven a haber pasado en cadena. Sí se dio a haber pasado en cadena la película. Porque, o sea, ¿por qué temerle a los grupos empresariales que no querían que pasaran Bolívar en un hombre de dificultad, que pasaran en cadena? Es más, yo hago una propuesta y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir en este momento. Si por mí fuera mañana se convocara una protesta frente al comando de ese Simón Bolívar que tienen estos señores ahí en Bellomonte. Que todavía tienen el nombre. ¿Verdad? Y bueno... Le llevamos una película de Bolívar. Y ponerle enfrente un video bien gigantesco, ¿verdad? Ya proyectamos. Y convocar a todo el movimiento popular, a todas las organizaciones sociales y proyectarle y hacer un debate de Bolívar en frente de su comando de campaña. Yo agarraría a Leonardo Padrón como la película esta de Stanley Kubrick de la naranja mediática. Y le echo unas goticas para que vea la película y para que aprenda a hacer guiones. Escánica. La naranja mecánica. Dije mediática. Ah, un saludo a los compañeros de la naranja mediática. Yo digo que a Leonardo Padrón ya ni quiere nombrarse pendejo. Eso es igual que ese San Miguel Rondo anda dando babosadas y tonterías por ahí. No hay que pararle mucho de la que digan... Aquí hay que generar un movimiento, Pedro Negro, un movimiento. Que salga a la calle y es cuando se... Tenga el nombre de Orión en sus comandos de campaña, arrancale esa vaina y se acabó. ¿Ves? Me pongo radical en cuanto a eso porque no puede ser que aquí se haga el nombre de Bolívar para su sinvergüenzura, para ese tipo de cosas. Tú recuerdas el acto que hicieron en el teatro de Chacao cuando el cierre de campaña. Leonardo Padrón precisamente y los artistas que estaban... Utilizaron el logo del 200 centenario. Entre esos artistas, muchos que han salido en películas nacionales financiadas por la Villa del Cine. Muchos de esos artistas estuvieron allí presentes en ese acto y hablaban de Bolívar, y hablaban de Miranda, y hablaban de Sucre. Y encarnaron unos artistas que estaban allí, para no personalizar este debate en este momento, encarnaron a Miranda, y hablaban precisamente del pensamiento bolivariano. Ah, entonces Bolívar es bueno para su momento de campaña, pero para este momento Bolívar entonces es malo porque lo están pasando en una película, o porque Roque Valero le cae mal a ustedes. O porque Roque Valero simplemente les dijo, coño pana, ya no me las calo y estoy haciendo este trabajo. Hermano, ya está bueno, yo creo que aquí hay que asumir posiciones bien frontales y bien radicales con estos señores en cuanto al arte, en cuanto al espectáculo, en cuanto a la poesía. Ser muy claros en cuanto a esto. Este programa es un programa zen. Estoy bravo. Mira. ¿Vamos a pasar el video? Vámonos a corte. Vámonos a corte. ¿Para que mango? Dale. Vamos a bajarle dos. Sí. Ya regresamos con más de cinco conductas. Dame una, agárrate. Va a ser. Ah, yo pensé que íbamos y decidimos a no. Vamos a ir al corte, vamos a ir al corte, vamos a mostrarle unas cosas. Hoy venimos con unas pruebas horribles. Hoy venimos, tenemos, yo tengo una semana de no salir de televisión, estoy pero impertinente. Te extrañas a Vito con tus impertinencias. Estoy impertinente, pero venimos con todo, venimos a mostrar una serie de audios, de videos, de cosas que usted va a tripiarse. Así que no se despegue venezolana de televisión de arroba btv canal 8 y siga cuiteando con yo si admiro a Bolívar, numeral yo si admiro a Bolívar. Y ya regresamos con más de Surda Conducta. La ciudad de todos los venezolanos. La ciudad de todos los venezolanos. Así como lo utilizan, todos los venezolanos tenemos el derecho de utilizar, tomando Simón Bolívar, orden Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es de todos los venezolanos. Profesora, dígame la fecha de nacimiento del Libertador. La fecha del nacimiento del Libertador. Bueno, 17 de diciembre. Ese día se murió, pero... Ese día murió. Ajá, ¿cuándo nació? No, no recuerdo. Yo creo que este es el problema, que usted no puede ser bolivariano porque usted no quiere a Bolívar. ¿Por qué pierden todas las elecciones del Consejo Comunal de Reynas de Carnavales, Reynas de Carioque y cualquier otro tipo de cosas por personas en la oposición como esta que, aunque su comando se hizo llamar Simón Bolívar, no sabe ni siquiera en qué fecha nació. Pero, al contrario, nosotros teníamos a alguien, y lo tenemos todavía, que nos enseñó muy bien. Vamos a ver este video. Chávez, internacionalista, el papá de los helados. Pero ensancha en el corazón, porque a mí, además de era, sí, en esto, ahora llego al comandante Chávez, que me está susurrando, un paso atrás, ni para tomar impunso. Hoy es el último día que lloramos. Con la verdad, a ver los que lloren, les explotan a los pueblos, hasta la victoria siempre. Y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. Comandante no en el sentido político, comandante en el sentido de ética, de moral, de fuerza. Que no tengo ningún miedo a decirle, soy uno de los admiradores de Fidel y el compañero Hugo Chávez. Me dijo, Chávez, liberaron a Ingrid. Yo me quedé frío. Así como lo dijeron los de África, lo ha dicho mucha gente, realmente usted sí representa lo que es la posibilidad de volver a creer en la política. Presidente Hugo Chávez. Presidente Hugo Chávez. El pueblo haitiano te quiere con todo su corazón. Gracias. No encuentro qué decir ante tu, sobre todo esta última, canto de tu corazón, que es el corazón del pueblo de Haití. Estamos inspirados por Chávez por el liderazgo que no solo en Venezuela, pero el liderazgo que tomó a nivel mundial. Para nosotros en Estados Unidos no se habla de la gente pobre. Y Chávez vino al sector más pobre de Estados Unidos, aquí en el Bronx, y nos dio una mano. Que enseñó mucho a los trabajadores aquí en Estados Unidos, en términos de cómo hacer un cambio social, cómo luchar por la igualdad y ayudar a los pobres. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura. Hugo Chávez aparece y nos da como una luna de esperanza a todos. Recordó nuestros procesos de la época de la independencia, recordó nuestros procesos como Simón Bolívar, José de San Martín. Y bueno, en ese momento, a partir de ese momento, todos nos dijimos, bueno, hay que ponerse de pie. El mejor homenaje que le podemos hacer es lograr esa unidad latinoamericana por el cual él tanto peleaba. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas. Pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Estoy aquí compartiendo esta lucha para el pueblo venezolano, que no solamente es para Venezuela, es enseñanza para Latinoamérica, para que no impugnamos. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. Yo considero al presidente Chávez, apoya todas nuestras causas, se opone a las invasiones y respalda todas las revoluciones que ocurren en el mundo. Es una pérdida para el pueblo palestino. Hoy ya no hay en el mundo presidentes como Hugo Chávez, que amen al pueblo palestino y apoyen su causa. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Bueno, nosotros seguimos acá en Zurda Conducta, recordándole la etiqueta numeral Yo sí admiro a Bolívar, numeral Yo sí admiro a Bolívar. Diversas expresiones de lucha, de batalla, de combate, se están presentando a través de esta etiqueta. Mientras algunas personas deciden apagar sus conciencias, apagar sus neuronas, pues nosotros decidimos dar un salto adelante. ¿Por qué damos un salto adelante y por qué el chavismo, y yo que no había podido la semana pasada hacer estas reflexiones, el chavismo subestimado siempre, el Chávez estigmatizado siempre, el Chávez que decía, ese señor es loco, ese señor cuando hace comidas o cenas con presidente dispone de un puesto en su comedor porque él cree que ahí está Bolívar, y empezaban con esa serie de estratagemas en donde el rumor se convertía en una supuesta verdad asumida por algunos sectores opositores. No dándose cuenta que estábamos frente a personas o a un personaje que llevó las banderas de Bolívar, que bajó al piso o al terreno práctico, pragmático, las ideas de Bolívar, la doctrina bolivariana, como lo han hecho muchas personas, como la hizo Fidel Castro, como lo hizo, bueno, diversos personajes, Gaitán, como lo hicieron diversas personas que lucharon en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, porque el ideario de Bolívar se hiciera realidad. Hoy estamos con una ausencia irreparable. El liderazgo de Hugo Chávez es un liderazgo que generó bastantes configuraciones y polos de poder en Latinoamérica. Y lo decía Correa hace un mes, dos meses, nos está haciendo falta las iniciativas del presidente Chávez. Y nosotros creemos desde acá, desde surta conducta, que el evento, que la organización del evento del día de hoy, al lado de los restos del presidente Chávez, en donde un Correa, un Martelí, en donde países como República Dominicana y Haití dicen, vamos a darle la mediación a Nicolás Maduro para un conflicto que tienen en este momento se pueda dirimir a través de la diplomacia bolivariana. Porque eso es Bolívar y eso es el chavismo. Porque nosotros, ante la ausencia del presidente Chávez, y Chávez lo decía en el año 2002, nos toca ser los sepultureros de esa derecha que quiere camuflarse, que quiere mimetizarse y que le tocó lastimosamente asumir las banderas de la izquierda. Ellos ahorita hablan de planes sociales y entonces ustedes ven a un Manuel Rosales con la tarjeta mi negra y entonces ustedes ven a un señor Capriles diciendo, aquí está el sin frizar y sin pintar. Porque no les queda de otra que imitar a ese gigante, a ese gigante que trajo nuevamente a la vida política a un personaje como Bolívar. Que recuerden, Bolívar, luego de que se murió en Santa Marta, Bolívar, aquí hubo un decreto que se dio en el Zulia, en donde prohibían y en donde mandaban a quitar todas las estatuas de Bolívar que existieran en Venezuela. Perú de la Croix murió en Francia suicidándose porque fue expulsado, porque todo lo que sonaba a Bolívar fue prácticamente perseguido y nosotros no vamos a permitir que los chavistas, que somos los bolivarianos de esta época, seamos ni persiguidos, ni excluidos, ni nos van a meter en un estadio como lo hicieron en Chile en el Estadio Nacional. Y seguimos muy lejos, Pedro. Aquí tenemos, y ellos dicen que nosotros seguimos con esa cantaleta del 11 de abril. Ustedes agarraron el cuadro de Simón Bolívar y lo tiraron a la basura. Ustedes, durante la Cuarta República, eliminaron el peso de pensamiento bolivariano en los liceos, en las escuelas, en las escuelas técnicas. Lo eliminaron dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ustedes trataron de desaparecer todo lo que significaba Bolívar. El único Bolívar que a ustedes les gusta es el que se cambia en el banco o el que les sirve para comprar para hacer su chanchullo. Ese es el único Bolívar que yo me imagino que van a aceptar. Porque de resto, como dicen por ahí, ni un pensamiento del libertador se sabe cosas que uno aprendió a través de los años y fue una pelada que se nos decían los locos. Ustedes con ese Bolívar, gente decía, ¿para qué vamos a hablar de Bolívar? Si el tipo ya se murió, todavía lo decían. Y bueno, ¿qué le damos? Y lo dicen. Y lo dicen por ahí. ¿Por qué seguimos con el fastidio? Mango, ¿qué tienes por ahí? Pero no, tenemos unos Twitter, ¿no? Vamos a los Twitter, vamos a los Twitter y... Para que la gente descargue su amor por el Twitter. Por favor, pónganle los Twitter en la pantalla. Pónganle los Twitter al señor Mango. ¿Para qué los lea? Aquí dice Florángel Castro. Léelo, Mango. Podrán apagar la TV, pero no podrán borrar la historia. Yo se admiro a Chávez. Numeral arroba Brijimar. ¿Qué dice? Yo se admiro a Bolívar porque quiero a mi patria y porque no soy vendepatria. De negra. Arroba Dani León F. Porque no admirarlo es negarme como venezolano. Yo se admiro a Bolívar. Arroba Gerard Fervas. Porque fue el hombre que nos liberó del yugo español y nos dio patria. Yo se admiro a Bolívar. Padre de la patria matria. Arroba Olga Revolución. Léelo, Léa. Olga Revolución, por ahí. Padre de la patria, libertador, inspiración del comandante Chávez y de la revolución bolivariana. Arroba Zulíngueros. ¿Qué dice, Mango? Yo se admiro a Bolívar porque es antagónico hablar de independencia y no saber su fecha de nacimiento. Uy, qué fuerte. Mira, Mango, pero triste por ello. Por ahí tenemos un video porque en estos días también se recordaba, se conmemoraba, sí, se recordaba el encuentro de Fidel Castro con el presidente Chávez, que el presidente Chávez no esperaba que lo recibiera Fidel Castro en el aeropuerto. Lo recibió en el aeropuerto y nosotros tenemos un extracto por ahí. Láncete el video ahí, Mango. ¿Sabes, en La Habana? Te regresamos. Eso andamos nosotros. Después de diez años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano. Después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en tres direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes para invitarles al intercambio para invitarles a extender lazos de unión y de trabajo, de construcción concreta. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la gran Colombia, el sueño bolivariano. En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea, aquel Bolívar que planteaba en Angostura, la necesidad de incorporar, además de los tres poderes clásicos de Montesquieu, un cuarto poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la constitución de Bolivia, la necesidad de un quinto poder, el poder electoral y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, Zamora líder de la revolución federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un quepi militar sobre el sombrero de cogollo. Y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera y en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho y me disculpan la disgresión para darle un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que se han identificado con su pueblo para siempre. En ningún momento, en ningún segundo de su vida dejó de nombrar al gigante que salió a darle libertad a otros países. El único país que tiene un ejército que salió a dar libertad y no presión fue comandado por el gigante Simón Bolívar y fue cuando se liberaron a más de cinco países. Hablando con el tema de Bolívar antes de enviar el próximo video, un detallito que hay por ahí que está muy pendiente la gente del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Siempre nosotros como docentes hemos tenido una grandísima pelea con las editoriales autoimpuestas por la mafia educativa de este país que por lo general sin caer en ningún tipo de controversia tan controlada por la Iglesia Católica que son los que bueno en algún momento decidieron cómo era el rumbo no solamente de este país sino del continente apoyando el genocidio de lo que fue África y todo el continente americano. En especial la editorial salesiana. Primero que hacen convenios con las escuelas incluyendo bolivarianas donde ellos les pagan a los directores para que no permitan la entrada de la colección bolivariana adentro de esas instituciones. Y aparte como los supuestos escritores, profesores de derecha todos, unos arrastrados, por qué decirlo así, que lo que hacen es desvirtuar el nombre y la carrera docente en este país, trajirles a la historia. No solamente con el tema de Bolívar sino igual con el tema de la educación contemporánea, la historia contemporánea. Porque, por ejemplo, cada vez que se van a nombrar a los hechos de hace 20 años para acá, ese quiebre de la historia cuando se decide el comandante Chávez a darle un parado a las políticas del Fondo Monetario Internacional, lo ponen, bueno, lo que enseñan a nuestros chamos en esos libros es que es el asesino, de que es un matón, de que no sé qué, y de hecho casi que, bueno, y en este momento Venezuela casi que no tiene recursos, no sé qué tal, y eso lo hacen estas editoriales y muchas ya no sé cómo terminan llegando a escuelas bolivarianas y dejan a un lado la colección bolivariana para ellos poder meterse ahí, porque eso es un negocio de platica. Pero, hablando de cosas de Cuarta República, Lázaro tú, Pedro. Sí, señores. Hay protolíderes, hay proto-hombres y hay proto-saurios de la política. Teníamos un presidente que hacía cosas muy bonitas en este país, supuestamente, generó el Caracaso con tantas personas asesinadas, porque supuestamente se lanzaron a saquear a los comerciantes. Vamos a ver el video de El Presidente le habla al país, esas viejas historias de la Cuarta República, que no volverán jamás, pero que las tenemos que recordar. El Gobierno Nacional desarrolla una estrategia económica integral que busca corregir los desequilibrios que han afectado la capacidad del país para crecer sin inflación. El programa económico que se adelanta es la única respuesta a la crisis que enfrentamos, que nos garantiza una vida mejor, más segura y estable. No me cansaré de repetirlo. Esta estrategia es la mejor para el país y para todos y cada uno de los venezolanos. Con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. El Presidente le habla al país. Señor, ustedes observaron en ese video, en esta sesión que tenemos, que se llama El Presidente Nicolás Maduro, no, ese, Carlos Andrés Pérez, cuando fue presidente en vida, toda la barbarie y todo lo que consistía, ese paquete de medidas económicas negociadas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y, por supuesto, FEDE Cámaras, la Central de Trabajadores de Venezuela y todo esto. Las consecuencias económicas de este país en los años 80 todavía tienen sus repercusiones en nuestro país. Tienen sus repercusiones tanto a nivel del comercio, tanto a nivel del poder adquisitivo de los venezolanos, lo que fueron, o sea, lo que tenían los venezolanos hace 14 años atrás a lo que tenemos ahorita, de cómo ha aumentado el índice de empleos en el país, las plazas de empleos a lo que sucedió hace 14 años. Se le interesa, miran eso, señores, o sea, no estoy diciendo yo, no lo estoy inventando, porque muchos por ahí dicen, no, pero es que ustedes le hablan demasiado ahora al gobierno, ustedes son demasiado chupamedes con el gobierno, ustedes no reconoce los errores que cometieron la revolución y nada de eso, no, no, por el contrario, hagamos, precisamente, revisen los índices económicos de hace 14 años a los índices económicos actuales, revisen los índices de desempleo en nuestro país y la tasa de mortalidad y de natalidad, revisen el producto interno bruto de aquellos años al producto interno bruto de este momento. Algo muy fácil, revisen el crecimiento de nuestros niños al nacer, revísenlo, o sea, por ahí saquen las cuentas y saquen las conclusiones. Mira, yo voy a revisar también, tenemos una denuncia, bueno, estas fueron unas cosas que se dieron, denunciando, unas cosas que se dieron en el ámbito de las promesas electorales y el clientelismo político adeco, adeco, porque es una cosa horrible ser adeco, una cosa horrible tener como seguidor al señor Ledesma o al señor Ramos Alú, una cosa horrible tener como, no sé, dirigente de organización a Bernabé Gutiérrez. Miren, esto pasó en Chacao. Vamos a pasar a mostrar la siguiente fotografía. Esto fue un evento que se dio en una parte popular en Chacao. Se está regalando, se regalaron y se mostraron ante la prensa unos tanques de agua en Chacao. Pasa la siguiente foto. Esa es la otra foto que vamos a ver la tercera secuencia. Regalaron los tanques. Y después. Y después los montaron en una camioneta y se los llevaron, era nada más para la fotografía. Es un simulacro. O sea, eso era un parapeto. Señores, eso hacen los adecos, señores. Eso era un parapeto. ¿Cómo usted puede votar por un personaje como a Antonio Ledesma? Hagámonos la autocrítica necesaria aquí. Es así. Es así. Como un pelafustán, un personaje inmortal. Que bueno, yo le reconozco los votos que obtuvo. Pero que hace este tipo de barbaridades. Que es un ladrón de poca monta. Que es un personaje que lo que genera son sofismas de distracción. No puede ser que la única acción de gobierno de Ledesma sea que los autobuses metropolitanos anden por las calles. Y esa sea su acción de gobierno. O como cuando presentó su proyecto, su plan de gobierno, su, su, o su, eh, eso que hacen en enero. Que son como la, la presentación de, de cuentas. La gestión. De la gestión. Que él dice, hemos desmalezado. Señores. Por Dios. Por Dios. A favor. ¿Cómo puede regalar unos tanques? Toman la fotografía y después lo montan en una camioneta. Vamos a mostrarles la foto para que sepan cómo gobiernan los adecos en Venezuela, señores. Vamos a mostrar la primera, la segunda y la tercera para las personas que no entienden y hay que decirles las cosas o explicárselas con lego. Primera foto. La, 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 la cámara llega. Segunda foto. La moviliza. El personaje la moviliza y tercera foto. Lo monta. La monta de la camioneta, se van las cámaras y se van los tanques. Y se van para otra entrega. Y se van para otra entrega. Y toman más fotos. Qué cosa más horrible. Ser de derecha es una cosa horrible. Y continuar los problemas de empezar hoy. Y la gente está quemando basura. La gente está quemando la basura para la calle. Hoy hubo una protesta la semana pasada. Pero así también está pasando en la zona norte, mango. Y no es nada más como están diciendo por ahí. En Maracaibo estoy diciendo. Ellos decían, no, que eso es por cuestiones electorales. No, la matanota y la basura no. Pasaron las elecciones y continúa el rollo prendido en el municipio de Sucre. Qué cosa, qué cosa. Por ahí, por cierto, fallecieron, bueno, mataron a unos funcionarios policiales, vale. Me da un dolor. Sí, unos polisucres, ¿no? Unos polisucres. Bueno, cosas, cosas veré de Sánchez. Mal equipados porque no se sabe. Yo lo, mira, la semana pasada. ¿No quieres meter casquilla para bajar el chino? No, no, es que lo voy a decir porque la semana pasada yo hablé de eso. Cuando tú no estabas en el programa, yo hablé el miércoles, el miércoles cuando tú no viniste. El miércoles, yo hablé precisamente de eso. El jueves, yo hablé de eso. De que en la policía de Sucre, en la municipal, no todos los policías son malos, panas. Ahí hay gente. Escuchen, o sea, ¿quiénes son los policías? Son chamos que viven en los barrios. El pueblo. Son el pueblo también, ¿verdad? No son los que viven en el country club ni en el alto atillo. Son los chamos del barrio, del pueblo que estaban peleando y se metieron a la policía, hermano. Se decían a la policía porque, bueno, uno por vocación y otro, bueno, por necesidad. Pero yo lo denuncio y mantengo la denuncia. Porque sé que hay muchos funcionarios honestos allí. Señores, es necesario hacer una investigación, Ministerio de Interior y Justicia y Paz. ¿Por qué? Porque allí se dedican a entrenar a grupos paramilitares de empresas privadas como Movistar, como Digitel, como Empresas Polar, que tienen conformados un ejército paralelo en Caracas, para no sé para qué carajo, que son más de 500 funcionarios de seguridad entre estas tres empresas y entrenan con las armas de la policía, con los recursos de la policía, con los proyectiles de la policía, que no son recargables, son proyectiles nuevos, que no es la maquinita recargable que tienen, no son proyectiles nuevos, ¿verdad? O sea, los chalecos antibalas, que más de un policía lo tiene vencido, que a mí me han hecho llegar, me han dicho, mira, mango, este chaleco tiene conmigo ya ocho años, no me lo han cambiado. Eso es lo que está pasando. Las unidades policiales que les entregó el Ministerio de Interior y Justicia, vean quiénes las tienen, las tienen aquí, en la entrada de ese bucán, donde está la familia Carlos Ocarín, una patrulla, último móvil, donada por el, entregada por el Ministerio de Interior y Justicia, para allí, ahí está, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo. La familia Ocarín, cuesta, vigilada por las mejores patrullas y todo esto. Mientras tanto, lo que sucede en Petare, vean la muerte de esos dos funcionarios. Y no hay nada que decir ahora, que estamos tomando esto como un elemento político, para hacer leña del árbol caído, no. Por el contrario, esos funcionarios policiales también tienen derechos humanos. Mango, no pudimos pasar el video, vamos a pasar, vamos a ir al corte, ¿no? ¿Al himno? Vamos a ir al corte, vamos a ir al himno más bonito, al himno más poético, al himno cantado con ese corazón del presidente Hugo Chávez, y ya regresamos con más de zurda conducta. Mango tiene un problema, voy a decirlo. ¿Cuál? Estuvo la semana pasada... ¿Solo? Solo, y sigue hablando cuando nosotros llegamos y no nos deja hablar todavía. Una cosa... Es una cosa del espíritu de Carton, que Carton, ustedes se acuerdan del príncipe del rap, el príncipe del rap era el que tenía la puesta en escena y Carton salía al lado, y se ponía al lado enseguida, y mirábamos cómo llamaba la atención. Falta más, ya la canción... Pap, 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 pap. Ey, tenemos maratón de zurda conducta hasta el 31. A estos personajes le tocan el 31 al 7, y a mí el 24 al 31. ¡Váyanlo! Que sigue zurda conducta para rato, señores. El programa con la hallaca aquí en el editor. Y decimos sí a la esperanza, y decimos sí a la libertad. Shhh, shhh, estoy espiando, estoy espiando, que estoy espiando. ¿Cómo olvidar esos tiempos cuando espiaba lo inespiable? Ah, y así comenzamos las noticias del día de hoy. Antes, bueno, quería corregir primero a Pedro Carvajalino, porque esos tanques, esos tanques, esos tanques, Pedro, no eran tanques de agua. Eran recipientes especiales para atajar a los niños que salieron disparados en el parque de diversiones que montó Ebenpro en el poliedro. Y así comenzamos con las noticias del día de hoy. Y resulta que una tonelada de cabello humano, proveniente de la India, con un valor estimado de 400 mil dólares, fue incautada en el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Anunció el martes la aduana brasileña el monto de la carga, declarada por el importador, era solo por 15 mil dólares. Pero durante la inspección resultó que la cantidad real era por 400 mil. Noticias que impactó a Primero Justicia, a lo que respondió inmediatamente Julio Borges. Este gobierno debería aprovechar las relaciones con Brasil y que todo lo que ha regalado se lo pague con pelo, o mejor dicho, con cabello. En este país hay quien lo necesita, aclaró el diputado. Y hoy, recordando 183 años de la separación física del padre de la patria, Simón Bolívar. ¿Qué sería de nuestro país si realmente se hubiera consumado el encuentro de Bolívar y Napoleón Bonaparte? Tal vez su intención de liberar este continente hubiera mermado, que sería de la patria, si en vez de liberar Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, mejor se hubiera quedado acostado en un chinchorro bajo la teta de la negra matea. Pues para muchos hoy en día el libertador se vio reencarnado en los ideales de Hugo Chávez, al querer reencontrar a Suramérica, que decía que Simón, aparte de un libertador, fue un revolucionario. Chávez, que con su empecinamiento obligaba a la gente a creer que Bolívar era el padre de la patria. Las maestras tuvieron que desempolvar sus conocimientos y dejar de hablar de Rómulo Betancur, que es el padre de la patria, el padre del adequismo venezolano, por hablar sobre el que nos liberó del yugo español. ¿Cómo es posible que hoy en día, después de unos olvidados 183 años, se hable de ese mantuano que votó, que malgastó el dinero en ejército para liberar a un país? ¿Pero liberarse de qué? Si nosotros vivíamos bien, nosotros ya estábamos liberados. Pero en la negritud venezolana, decía un venezolano predominante en esos que se llaman de sangre azul, o mejor dicho, de oposición. Antes nosotros teníamos la libertad de hacer lo que queríamos, el oro negro abundaba y los negros de este país hacían lo que uno deseaba. Pero cómo no pensar que Bolívar no liberó nada, él fue y siguió siendo un oligarca. Todo esto fue un vil invento del Chávez, que a todos le cambiaba el nombre y si no inventaba la historia. Porque la verdad verdadera es que en este país los descendientes de Bolívar son polacos. Odian a los europeos porque no usan desodorante y sus tíos directos todos viven en Miami y en Perú. Y lo que saben de Bolívar es que ¿cuánto me dan por un dólar? Hasta aquí las noticias del día de hoy. ¡Bravo, bravo, Topocho! Topocho, vamos a hacer... lo que pasa es que no te puedes lanzar. Pásale los lentes tuyos al camarógrafo para que él me los pase, por favor, que quiero hacer un ejercicio. Un momentico. ¿Quieres hacer un ejercicio? No, no, quiero hacer un ejercicio. Pásamelo acá. No, que hay unas personas que dicen que nosotros los estamos imitando. Y que el chavismo no puede tener una especie de dotes y de virtuosidades en función del humor y en función del rating televisivo. No, yo lo que le quiero decir a ese señor de 40 años que tiene haciendo los mismos chistes durante 40 años, que todavía se cree joven de 23 años, es que hay relevos generacionales que estimulan, que generan y que incentivan y que tienen un alto impacto. Y por eso tu desesperación ante el mismo rating, el señor de los 40 años que dice los mismos chistes durante 40 años y que todavía su único target son los jóvenes de 23 años de la UCAP. que ven One Direction y que ven a Justin Bieber. ¿Te parece para Spirella, Pedro? Sí, una cosa muy extraña porque con lentes me veo muy extraño, pero mañana le vamos a tener la respuesta. Una respuesta. Una respuesta de altura. ¿Cómo? Una respuesta de altura. De altura que no la va a hacer el topocho porque el topocho no tiene altura, pero real, fáctica. Pero ahí están los tacones de ya, a mi caso le sirve. Ya te agarra altura. No, hoy vinimos, hoy estamos cuidadosos hoy. Pero mira, yo me quiero meter en ese pedo. No, no, no te metas, no te metas, no te metas. Vamos a darle la respuesta mañana. ¿Por qué ese tipo? No, vale, no lo vamos a lograr. Ese... Ese carita habla. Pues, este... ¿En qué lo vamos a parecer nosotros? No, pero es que no lo nombre, mañana le vamos a dar la respuesta. Es que escuche ya, aquí se habla de poder popular, aquí se habla de política, aquí se habla de cosas profundas. ¿Verdad? Se chalequea y todo lo que pasa, aquí se habla de cosas profundas. Aquí, aquí hay pateo de calle, oíste. Aquí se vacila en la calle, aquí hay trabajo político. Esto, para nosotros, no es un fin, para ti sí. Este es un medio. O un fin, para él es un fin económico nada más. Un fin económico para ti, aquí hay un trabajo político. Aquí revolución, ¿qué te pasa? No, no, mañana le hacemos la respuesta, una respuesta editorializada. Mira, tenemos un video del señor presidente Nicolás Maduro. Ni tolás. Así le hice a mi sobrina. Ni tolás. Cada vez que lo vete, ni tolás, tía, ni tolás. Tan bello. Vamos a ver el video. Ya regresamos con más de zurda conducta y con unas cosas que vamos a decir sobre el topocho. En el día de hoy, una sorpresa que le tenemos al topocho. Mírale la cara. Ay, chavo. ¡Feliz año! ¡Feliz año, topocho! ¡Uh! ¡Está de carpeta amarilla! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Alguna derecha insensata. Siempre escuchando los malos consejos del marketing banalizador de todo. pretendieron ponernos en una disyuntiva ruin. En los días que hemos pasado. En estos días yo cumplo ocho meses de haberlo jubilamentado al 19. y los siete meses hacia atrás hemos tenido que enfrentar, bueno, un intento de insurrección, muertos. guerra económica brutal, que ustedes han seguido por televisión seguramente, por TeleSUR y CNN también. guerra psicológica, guerra eléctrica, brutal. Días antes de las elecciones nos volaron una línea de transmisión, ya está comprobado todo el sabotaje. con disparos, reventaron una línea, clave, para dejar al país sin luz. Y yo lo dije, con luz o sin luz, llueve, truene o relampaguea, así sea con una vela, vamos a votar el 8 de diciembre. Y así fue, todos teníamos la vela aquí guardada. Si nos quitaban la luz, con la vela íbamos a garantizar la victoria, sea como sea, de la democracia, la participación del pueblo. Y trataron de banalizar en esos días, en una guerra nueva, porque ellos van renovando sus métodos. Entonces decía una cosa que no lo voy a repetir aquí, este mausoleo es sagrado. Pero los venezolanos saben que sabían, decían tal cosa no existe o no aparece, pero tenemos patria. Tratando de banalizar la idea de que por fin los venezolanos, todos los venezolanos, queridos jóvenes, hoy podemos decir tenemos patria. Fíjense ustedes el pecho de esta juventud. Tenemos bandera, tricolor, tenemos a Bolívar, tenemos dignidad. Hoy Venezuela no se la arrodilla a ningún poder del mundo. Hoy los recursos naturales de la patria son de los venezolanos. Hoy tenemos voz propia en el mundo, voz propia. Hoy, este presidente que está aquí, hijo de Chávez, como somos hijos e hijas todos nosotros, no recibe llamadas de Washington, ni recibe órdenes de ningún poder del mundo. Todo lo que hacemos aquí por primera vez en dos siglos se hace por convicción, por mando supremo y por decisión nuestra propia. Los hijos de Chávez, los hijos de Chávez que no se arrodillan a ningún designio, que hablan de tú a tú, que establecen relaciones internacionales con potencias económicas como Rusia, como China, que hablan de complementariedad, que establecen esos lazos de hermandad signados por esa orientación de esa diplomacia, por esa cooperación, por ejemplo, con pueblos como Cuba, pueblos como Bolivia, pueblos como Argentina. Y esas son las enseñanzas que nos dejó el presidente Chávez. Y esas son las batallas que tenemos que seguir dando. Porque obviamente esta lucha permanece, es perpetua. Como decía yo hoy a través de las redes sociales, si no es perpetua esta lucha es un sofisma de distracción. Si no, apague y vámonos. Esta es una lucha que se está dando, no por mera complacencia con algún tipo de doctrina o de ortodoxia marxista o algo así. No es porque nosotros vimos al pueblo sufrir, sufrimos como pueblo, fuimos excluidos y por eso sale y nace este proyecto bolivariano, que sigue enfrentado a diversas batallas políticas, sociales y económicas. Cuando hablo de batallas económicas, ustedes saben que yo la semana pasada estuve por allá por Maracaibo. Este fin de semana estuve en Maracay y quisiera hacer un llamado de atención a las autoridades, al compañero García Plaza, porque recorriendo con mi hermana, con... ¿La familia? Con la familia. Diversos centros comerciales. Veo que se están burlando con el pueblo y me preocupa. Veo que nos están queriendo ver la cara de pendejos. Veo que nos quieren meter el dedo en la boca. Veo que lo que quieren hacer es una especie de desafío permanente a la autoridad. Veo que tienen otro plan. Porque están queriendo malandrear al pueblo... Al pueblo venezolano. No al pueblo chavista. Al pueblo venezolano. Una empresa, una de estas distribuidoras venden bastante ropa. Traqui Ciudad Traqui. En las Américas. Y Diáfano. En Maracay. Está la misma gente del tijerazo. En Maracay. Yo no entiendo por qué sí... ...que es un local grandísimo, pues son locales que se caracterizan por ser muy grandes, uno se asoma y ve a 10 personas y un solo cajero. Y mandan a la gente a hacer colas kilométricas. ¿Qué está pasando? O ustedes quieren verle la cara de pendejo al Estado. O ustedes quieren... Quítense la careta y no les salgan con el cuento a la gente. Es que... Bueno, primero hicimos una reconsideración de los precios porque esto lo acabamos de importar. Es de esta zafra, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Lo hubiera pescado. ¿Por qué tienen que poner a hacer la gente cola? Cuando uno ve el local, está vacío. Están queriendo jugar con la gente. Una semana antes del 24. Ustedes quieren asumir las responsabilidades históricas y decir, ¿saben qué? Nosotros nos quitamos la careta y no creemos en esas medidas económicas. Claro, es que lo hacen de una vez. ¡Asúmanlo! Pero no pidan tiempo después. Después no convoquen. Presidente, tenemos que reunirnos, presidente. O García Plaza, espere, está siendo demasiado irracional. Irracional. Porque nosotros vimos a García Plaza la semana pasada cuando este mostró también un video de Misión Vivienda Mesa Tricolor. Una mesa a un millón de bolívares. O a moblar un apartamento a un millón de bolívares. Ustedes quieren que todos los venezolanos se lancen a actividades ilícitas. Porque ¿quién consigue unos precios o unos artículos con esos precios? ¿Quieren mamarle gallo al pueblo? Quieren hacerle creer que no hay una continuidad de la política económica de reajuste de precios. De reconsideración y sinceramiento de precios. Mira, Pedro, ya que el nombre es el caso de Maracay, en Maracay hay una cadena muy famosa que se le hizo una inspección y salió en paz en vivo también por lo exagerado de los precios que están cometiendo... Están aumentando las precios, negra, nuevamente. Que es el tema de Macuto. ¿Saben lo que están haciendo ellos? La ropa nacional, ellos decidieron que supuestamente rebajarle un 30% no es una rebaja, no es una oferta. Ellos tienen que adecuar los precios. Y la mercancía importada, que es la que se le da a los dólares, la dejaron al mismo precio, igual de caro. Entonces, cuando la gente va, no solamente es que se consiga con el precio, sino que dice, bueno, pero... Si no te gusta, andique más un caucho y protéstele al gobierno. Nosotros aquí hacemos lo que no es la gana. Eso se lo están diciendo a la gente. Entonces, llega el INDEPAVI, llegan los inspectores de la República, llegan tal, montan los procedimientos. Al otro día que se van a hacer un procedimiento a otro lado, ellos vienen, se pasan eso por donde no les pega el sol y vuelven a poner los precios que les da la gana. O sea, o hay gobierno, mano dura, o los tipos de una vez, como dices tú, que se lanzan en la calle del medio, bajan la Santa María, y dicen, estamos en paro, no queremos hacer nada, y nos vamos a ver qué hacemos, pues. Y nos vemos las caras en la calle. No, precisamente, yo haré bastante eso la semana pasada. ¡Vámonos, tiene que hablar, ¡Esto es un lugar! Es que no, yo lo he dicho esa semana pasada y precisamente, Ricardo y yo, en el Twitter, nos mandaron muchísimas fotos, muchísima información, se lo reiteramos a las personas, tome su foto, tome su video, y dígalo, ¿dónde es el local? Porque aquí lo vamos a denunciar. Así mismo. Porque este programa, se diferencia de otros programas, precisamente, porque aquí no venimos a la pendeja, la pendejera, estupideces, babosadas, ¿ves? Aquí tenemos precisamente a hacer eso. La televisión sirve para hacer contraloría social también, para reivindicar las luchas del pueblo, no para dar gafedad y estupideces porque estamos haciendo todo ahorita en este momento. Mira, tenemos más Twitter, señores, vamos a revisar, a revisar, Rommel B2, dice lo siguiente, recuerden, recuerdan el 11A, cuando el primer decreto del breve fue eliminar la República Bolivariana y el cuadro del Libertador. Arroba Lino Guerrero, la oposición apatria, no solo apagó la TV a las 8, sino que apagó su cerebro hace tiempo. Yo siempre mira a Bolívar. Por allí, Génesis estanga, porque como dice el cantor del pueblo, Ali Primera, Bolívar Bolivariano, no es un pensamiento muerto. Arroba RHM 1947, ese es el señor Roberto Hernández Montoya. Extra, harán películas y frimas de Bolívar en que sale comiendo su aparte empanada con carne por dentro. Arroba Liznoda, no entiendo los escuálidos, no apoyan el cine nacional, una película de nuestro Libertador, pero seguro si vieron Lincoln. ¿Por qué no hay una cosa rara? ¿Por qué ustedes nunca pasan aquí? O sea, tuítate los chavos, de los escuales. pero si pasamos... Claro. Pongan tuítate los escuales. Una gran variedad de personajes ilustres de la oposición. Mira, la gente está preguntando porque sabe si el chinazo. El chinazo, mango, falta el chinazo. No, 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 no. No, 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 Más tarde. Mango, el chinazo. No, otro mango. No, mira, mañana a las 11 de la mañana, esto no es un chinazo, esto es una cosa seria, mañana a las 11 de la mañana, todo el pueblo revolucionario y el no revolucionario también, concejales, todos, a... Es el chinazo. Esta mosca metida. La mosca. Pero bueno, ¿qué pasa esta mosca? Esta es nueva. Una mosca extraña. Es una mosca espía. pero es una mosca espía. Es una mosca espía. Es un abejorro. Mira, mañana a las 11 de la mañana, todos a la Plaza Bolívar, Jorge Rodríguez, asume, reasume y asume y sigue la alcaldía del municipio Libertador porque Caracas es revolucionaria, Caracas es sabrosa, como dijo Jacqueline. Así mismo. Antes de... 11 de la mañana. Antes de... Antes de irnos también hay un tema que nosotros nada más quisiéramos escuchar la... la posición del compañero Rafael Ramírez sobre algo que están opinando sectores de... diversas índoles políticas, diversas vertientes políticas que sobre el tema que algunas personas parece que es un tema tabú en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones ya se está asumiendo con toda la madurez política del caso. Vamos a escuchar a el ministro Rafael Ramírez sobre una propuesta del aumento de la gasolina. Vamos a ver este video y ya regresamos con la parte final de este programa bueno, bonito y barato que no especula audiovisualmente como esa gente de Ciudad Track y Diáfano y de Macuto allá en Maracay. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta y su etiqueta yo se admiro a Bolívar. El vicepresidente para el área económica Rafael Ramírez admitió este lunes que el Estado paga para que su población consuma gasolina generando pérdidas anuales de unos 12.600 millones de dólares. El presidente lo que ha orientado es que nosotros tenemos que dar una discusión nacional de si ha llegado el momento o no de cobrar la gasolina. Una vez que se sepa que en este país no se paga por la gasolina. Petróleo de Venezuela paga para que echan gasolina. Cuando tengo una estación de combustibles nosotros pagamos para que pueda echar combustible. Y cuando vamos a probarnos de dice la situación es peor. Venezuela es el país del mundo entero con la gasolina más barata. De todos. Tenemos un récord que no es para nada un tema de orgullo ni satisfacción. Somos el último país en la gasolina más barata del mundo. Ni siquiera Arabia Saudita que tiene un nivel de ingreso tan alto como tiene tiene el precio de gasolina que nosotros tenemos. No tiene sentido alguno. no tiene sentido alguno. Podemos hacer algunos ejercicios. Algunos ejercicios. Fíjense. con una botella de agua mineral de 7 bolívares se compran 72 litros de gasolina. Con lo que se paga por un periódico si se da la oposición 6 bolívares se echan 100 litros de combustible. Con lo que se paga por un refresco de 12 bolívares se echan 250 litros de bíceps. no tiene sentido para nada. Sin precisar qué nuevos precios se podría cobrar por la gasolina Ramírez explicó que en PDVSA se discute la posibilidad de recuperar los costos de producción que oscilan entre 2 y 2,7 bolívares por litro. En la edición de Anderson Grajeda Dubrasca Suárez Noticias 24. Bueno, un debate que se abre por allí y veremos qué ocurre por aquí. Vamos a nombrar a alguien. Arroba S. Leoger. Vamos, repite, repite. Arroba S. Leoger. Leoger. Hazlo famoso porque lo vamos a recomendar en las redes para que usted le responda como buen chavista que sabe responder. Es malacaba de repitear. Arroba ZKBTD esta mosca está ahí porque las moscas se paran arriba de la mierda. Aquí vamos a repetirlo. Arroba Leoger Silva esa mosca está ahí porque no escribió ahí A-H-I sino hay porque las moscas se paran arriba de la mierda. Eso escriben la gente que nos ve a través de Zurda Conducta gracias a Dios gracias se está viendo el programa más o menos. Estamos haciendo el daño suficiente. Sí, sí, sí cómo no. Mira, nosotros tenemos que despedirnos el día de mañana creo que vamos a hacerle la suplencia a los compañeros de la naranja mediática y nosotros nos vamos nos vamos nos vamos ¿qué dice cartón? Mañana 11 de la mañana Plaza Bolívar pero a las 7 de la mañana hay desayuno criollo hay unas tremendas ayacas en la Plaza Bolívar y en la Plaza de Buenos Aires bien buenas así que competitivista chau amargado por favor Villino mañana nos montas el programa de YouTube porque como tú siempre lo haces siempre y nosotros agradecemos que siempre nos hagan ese trabajo si usted quiere ser espía ve a MacGyver ¿verdad? ve a MacGyver es muy importante y ya sabe cada vez que cometas un error sacan una foto en un video con un pasado extraño su punto antes es el arroba ya va rapidito ¿cómo cómo el himno el himno del espío en una canción tú estabas cantando tiene un himno tiene un himno los espías tienen un himno no, no tiene ningún himno y decimos sí a la esperanza y decimos sí así, así moviendo las manos bueno, el tumbadito cuidado que estoy espiando no, no se apago infiltrado de 1492 colón ¡Vamos! ¡No, mañana! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chao!